En la víspera de una gira que el grupo Dimension Costeña inicia por Estados Unidos a partir de este 25 de noviembre, su cantante principal Anthony Matthews lanzó su cuarto disco compacto como socialista titulado y otra vez Anthony con temas que contienen géneros musicales del estilo caribeño como Soca y Palo de Mayo. Matthews grabó los temas en estudios de grabación de Bluefield y Managua gracias al patrocinio de Amigo y anunció que para el próximo año lanzará otro disco compacto con Popurrí de temas de recuerdo de los años 60 y 70. A continuación escucharán a Anthony Matthews hablando sobre su nueva producción musical como solista y la gira que Dimension Costeña llevará a cabo en Miami, La Pega, Los Ángeles y San Francisco, California. Generalmente los artistas sacan una grabación una por una y ya cuando tienen lo suficiente, ya sea 11 o 12 canciones, entonces sacan el disco completo. Eso es debido a que lo difícil que es producir un disco. Si tú ves ahí, yo hace como 8 meses saqué Coqueta del Dr. Bluefield Live. Coqueta, linda coqueta, no hay otra igual que tú. Coqueta, linda coqueta, no hay otra igual que tú. Saqué posterior a eso a Mutau. Después a raíz del problema entre Colombia y Nicaragua, saqué la canción Colombia y Nicaragua de mi autoría. Coming Down from Port, una canción tradicional, el número uno una canción tradicional. Y hay algunas sorpresas musicales ahí. este es mi cuarto disco como solista y siento que tiene la calidad para ser escuchado yo siempre soy el cantante el vocalista dimensión costeña pero grabo algunas algunos temas aquí en música que no toca generalmente dimensión costeña entonces yo aprovecho para grabarlo como solista que ritmos llevan los temas hay una variación ahí ahí hay soca ahí hay paro de mayo ahí hay un merengue en fusión con soca y hay baladitas bien ricas y dónde lo grabaste mira aquí atrás revela que esto fue grabado algunas canciones en grupo son sistema una en veraca que es un estudio religioso fue grabado también en el manuel y en su nueva radio ya a mí me encanta la canción colombia y nicaragua si ese tema porque bueno a raíz del problema que tenemos con colombia que quiere adueñarse de gran parte de nuestros mares entonces me puse a escribir esta canción y le ha gustado a mucha gente sobre todo porque habla de los derechos de nicaragua sobre ese territorio marítimo y que habla pues de los pueblos y la paz hay un pequeño una pequeña parte donde habla el comandante hay un extracto de un discurso donde él dice que los pescadores artesanales de san andrés pueden seguir que no se le va a prohibir pueden seguir con la pesca que no se le va a prohibir no se le va a prohibir pueden seguir con la pesca que no se le va a prohibir pueden seguir con la pesca que no se le va a prohibir Y en Nicaragua, fueron a La Haya, a ver lo que pasaba, en el mar del Caribe, los jueces dijeron, basta, ese mar es nicaragüense, los años han pasado y Colombia lo ha aprovechado, ni Bárcenas ni Esguerra, cien mil kilómetros más, petróleo, marisco y mar, riquezas que compartir. Y dijo el presidente, a raízales en San Andrés, sigan con la pesca, que no se les va a prohibir, Santos no aceptó el fallo, dijo que va a pelar, pero ni él ni Uribe, nos sacarán del Caribe, aquí en Nicaragua, celebramos este triunfo, hoy que ganamos un montón, el pleito contra Colombia. Yo le quiero decir, a nuestros hermanos de San Andrés, los sentimos, los seguimos viendo, y viviendo con ellos, como nicaragüenses, no se les está negando, no se les va a negar, el derecho que tienen a Dios, a la peste. Las fragatas de guerra, tendrán que ir pa' Colombia, en su lugar dejaremos, cayucos y pescadores, por fin no pasarán, los ilegales, ni las cosas que hacían, en retraso veranía, en Nicaraguay. Un par de diecinueve, julio y noviembre, meridiano setenta y nueve, Dios nos dio esos mares, con muchos calamares, caracoles y camarones, alimento para mi pueblo. Mi abuela es de San Andrés, mi abuelo es de Billy, mi mamá vive en Bluefields, allá en Cartagena tengo un hermano, estamos unidos por los mares, viva América, viva Nicaragua, viva Colombia, viva la paz. ¡Gracias!